Bueno mis amigos, nuevamente les quiero hacer un video En esta ocasión, el video que les voy a hacer es referente a las carpetas del escáner en una Toshiba Aquí tengo una Toshiba 282 Esta Toshiba, está conectada por red Está conectada por red, al momento de crear la carpeta, darle la dirección No nos conecta, ya les voy a mostrar como Esta máquina tiene, podemos hacerlo acá, en el momento de escanear Lo podemos hacer por remoto 1, remoto 2 Tenemos que configurarle, entrar al top access de la máquina Y poderlo configurar por allá O por lo general con estas máquinas, uno lo que hace es con la dirección IP Y entrar al feed chat, listo, con eso nos podemos conectar Entonces, pero muchas veces cuando las vamos a instalar en Windows 10 No nos da la opción, ya les voy a mostrar por qué Entonces aquí tenemos en nuestro PC Por lo general lo que hacemos es darle clic derecho Nuevo Clic derecho nuevo Acceso directo Y ahí lo que vamos a escribir es Contra-slash, contra-slash Y la dirección IP Así Contra-slash, contra-slash Ponemos la dirección IP que le habíamos configurado en el inicio Para imprimir al driver Para imprimir al driver 192.168.0.180 Esa fue la que configuramos Y nuevamente le vamos a dar contra-slash Y escribimos File Vamos a desplegar acá El teclado Escribimos ahí File File, raya piso Entonces Con chip La vamos a sacar Y La rollita va Así Y Share Entonces así lo vamos a escribir Y la vamos a dar a aceptar Y él nos tiene que Comunicar con la carpeta Con la máquina Y listo Entonces como vemos Nos sale ese anuncio No se encuentra el archivo Y nos da la dirección De la máquina Entonces ¿Qué pasa? Bueno En Windows 10 Nos toca Hacer el siguiente procedimiento Vamos acá A inicio Panel de control Si en su equipo no aparece ahí Lo buscamos Escribe en el buscador Panel de control Acá donde dice Desinstalar programas Desinstalar un programa Le damos ahí Y acá arriba En característica Activar o desactivar características De Windows Entramos ahí Esperamos que cargue Vamos a ampliarlo Para que ustedes lo vean Entonces acá en esta parte Dice Compatibilidad con el protocolo Para compartir archivos SMB Entonces Vemos que está desactivado Y acá hay un más Lo vamos a desplegar Y nos bota estas tres opciones Vamos a darle ahí Y que nos queden las tres Chuleaditas Y vamos a darle acá abajo Aceptar Acá abajito nos sale aceptar Y esperamos que Que haga los cambios necesarios Y que los aplique Entonces Por lo general Nos va a pedir que lo reiniciemos Entonces Vamos a reiniciar Mira aquí nos dice que reiniciemos Entonces vamos a reiniciar de una vez Y esperemos que cargue Bueno ya Inició nuestro equipo Yo lo que hice fue que Lo pause el video Porque ahí Él empieza a hacer las actualizaciones Entonces Pues se va a demorar un poquito Igual tenemos que esperar Ahora si vamos acá Vamos a darle clic derecho Nuevo Para crear el acceso directo Y vamos nuevamente A escribir Lo que habíamos puesto ahorita Contraerlas Contraerlas La dirección IP 192.168.0.180 Nuevamente Contraerlas Bueno que pena Que le esté moviendo mucho La cámara Pero estoy con una sola mano Y vemos que Una vez nos aparece acá La opción de Fillet Echare Y la chuleamos Y la vamos a dar siguiente Y vemos que ya nos deja crear Lo que es la carpeta De la escáner Ahí ya después de que Nos crea La vemos Podemos cambiar ese nombre Y le vamos a colocar Scanner Scan Lo que ustedes quieran Vamos a cambiar Ese nombre Scan Y ahora si vamos a hacer Una prueba En nuestra impresora Bueno ya estamos acá En nuestra impresora Y tenemos una hoja Ya para escanear Y vamos acá A entrar A scan Escanear un archivo Y ya tenemos Esta opción ahí Resaltada Entonces vamos a Escribir por ejemplo Acá el nombre El archivo Si ustedes lo quieren hacer Prueba Definir Definir Y escanear Bueno no la tomo por acá No está conectada A la F Entonces vamos a A hacerlo Por la parte de abajo Bueno era que Que pena que no había Conectado a la F Entonces Pues no me escaneó No lo está Entonces lo va a escanear Por la tabla Entonces vamos a hacerlo Por la tabla Igual Se va a llamar prueba Y definir Y escanear Entonces lo tomo por acá Y le damos Fin de trabajo Y listo Vamos ahora Al PC Ya estamos acá Y vemos Acá ya tenemos La carpeta de escáner Vamos a abrirla Y vemos que ya Acá nos llegó El documento de prueba Vamos a abrirlo Bueno acá Se abre como PDF Pero como no lo tengo No se nos va a abrir Entonces vamos a darle Clic derecho Abrir con Y le damos a decir Que con Adobe Para que no lo abra Por el navegador Por lo general Windows 10 Lo abre con el navegador Entonces Nos toca hacer esto Para configurarlo Entonces Vemos que ya está El escáner La hojita que habíamos escaneado Igual le escaneé dos Para que les quede Siempre abriendo El documento Que escaneen ustedes Con Adobe Entonces usted le puede dar Ahí clic derecho Encima del documento Lo señalamos Abrir con Acá elegimos Otra aplicación Y señalamos El Adobe Y acá abajo Le vamos a dar Usar siempre Esta aplicación Para abrir los PDF Para que no nos vuelva A abrir Con el navegador Si no siempre Nos va a abrir Con el navegador Aceptar Entonces ya Nos va a abrir Ahí con el navegador Siempre que los abramos Entonces aquí está La hojita que escaneamos Bueno amigos Espero que Este video Les sirva No olvides Suscríbete a mi canal